En temas de pandemia, los estadounidenses pronto podrán contar con una pastilla de Pfizer contra el COVID-19. La farmacéutica aseguró hoy que su píldora reduce la hospitalización y muerte en casi un 90% de los adultos en alto riesgo y agregó que pedirá autorización para la pastilla cuanto antes. Gran Bretaña acaba de aprobar un medicamento similar.